Hoy 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 857 de hoy miércoles 23 de febrero del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 5 0 1 4 Nuestro número ganador es 5014, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, el número ganador es 5014. Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.